El 17 de julio de 1946 nació en Lima Víctor Ponce Campos, hijo de Elsa Campos y del militar Don Guillermo Ponce. Durante su infancia y adolescencia estudió en el colegio parroquial Santa Rosa de Lima en el distrito del INSE. En 1963 ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería a la carrera de Ingeniería Civil y luego de cinco años obtuvo el grado de bachiller con un informe acerca de la rehabilitación del Valle de Camaná. Al año siguiente recibió una beca para realizar su maestría en la Universidad Estatal de Colorado en los Estados Unidos. Fue aquí donde conoció a la mujer que lo acompañaría hasta la actualidad, Jane, con quien tuvo dos hijos, Miguel y Tina. En 1970 retornó al Perú tras culminar su maestría y empezó a formar parte del estudio para el proyecto de construcción de la presa de Tinajones. Luego de esto regresa a Colorado para realizar su doctorado. Finalmente en 1980 comienza a trabajar en la Universidad Estatal de San Diego, lugar donde trabaja hasta el día de hoy. El doctor Ponce es un hombre que ha sabido durante todo este tiempo compartir su sabiduría y se preocupa por el aprendizaje de las nuevas generaciones, por lo que en la actualidad cuenta con un sitio web en el cual publica constantemente información de manera escrita o audiovisual acerca de la ingeniería hidráulica. A su vez ha sido merecedor de innumerables premios durante todos estos años, de los cuales los más destacados son el Core E. Heilgard Hydraulics Prize, otorgada por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles en el año 1979, así como The Award for Outstanding Service, otorgada por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles en San Diego en el año 1984, y finalmente The Monty Award, otorgada por la Sociedad de Alumnos de la Universidad Estatal de San Diego en el año 2016. En todos estos años de vida profesional, Ponce ha podido viajar a varios países, lo cual le ha permitido formar grandes amigos, quienes han querido dedicarle un mensaje significativo como muestra de agradecimiento. Hola Miguel, hola a todos los presentes y a todos los organizadores en particular. Qué gran gusto me da a Miguel saber de este homenaje que se te ofrece, muy merecido por cierto, al cual me uno a la distancia. Primero que todo, quiero contarles que nuestra amistad con Miguel y con su familia es ahora de más de 43 años. Es esta una verdadera amistad, muy sincera, nacida en las aulas de la Universidad del Estado de Colorado en Fort Collins, cuando coincidimos en nuestros estudios de posgrado y compartimos alegrías, amigos latinos de muy diversas nacionalidades, así como también maestros en varias áreas y asignaturas. Miguel fue siempre un excelente y aventajado estudiante, muy dedicado a su labor de investigación en el laboratorio de hidráulica, donde ambos teníamos oficinas. Por lo mismo, muy poco tiempo dedicaba a la vida social. No obstante, dirigió por algún tiempo los destinos de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos, actividad que realizó con juicio y responsabilidad, como todo lo que siempre hace. Creo importante anotar que algo que enriqueció más nuestra amistad con Miguel, con Jane y su familia toda fue el hecho de que Clarita, mi esposa, cuidara por algún tiempo durante el día a su hija Tina, quien por esa época tenía dos años aproximadamente, en tanto que nuestro bebé apenas pocos meses. Posterior a esto, Miguel se incorporó como docente en Fort Collins y también como investigador, dada su capacidad y sus méritos personales. Posiblemente soy muy parcializado cuando expreso de esta manera lo que significa para mí mi relación personal y familiar y profesional con Miguel y con su familia toda. Todo lo cual lo disfruto al máximo desde 1973, como ya lo dije, es decir, ya hace más de 40 años. Como lo manifesté al inicio de este mensaje, el homenaje que se te ofrece hoy, Miguel, es muy merecido. Felicito a quienes te acompañan en esta celebración y quienes en especial tuvieron la maravillosa idea de homenajearte. Para todos ellos les envío mis sinceros sentimientos de amistad y aprecio. Para ti, Miguel, desde Bogotá, un berraco abrazo del carajo. Felicidades a todos. Mi nombre es Carlos Montaño. Soy ingeniero civil con maestrías en planificación y desarrollo de recursos hidráulicos y en hidrología. Conocí al doctor Ponce en el año 1989 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde él vino para participar en los estudios del plan directivo del río Piraí, en los componentes de producción y transporte de sedimentos. En esa oportunidad el doctor Ponce desarrolló un modelo matemático de transporte de sedimentos llamado Model Río, que aplicamos exitosamente en el río Piraí y luego tengo entendido que él aplicó en varios lugares del mundo. Desde entonces somos amigos con el doctor Ponce. Él me regaló su libro llamado Engineer in Hydrology, que luego he aplicado extensamente tanto en docencia como en el ejercicio profesional. Fuera de ser el doctor Ponce un científico, es una persona muy amena, muy instruida, muy inquieta, le gusta viajar, conocer de todo. Entonces es un gusto para mí ser su amigo, tener siempre ese intercambio que tenemos y muchas gracias. Muchas felicidades, Miguel, en tus 50 años de ejercicio profesional. Gracias. Estimado doctor Víctor Ponce, desde la hermosa tierra del canal del CUMB de Mayo, Cajamarca, le saludamos en nombre de la Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ingeniería, con las escuelas académicas de Ingeniería Civil e Ingeniería Hidráulica, por su apoyo incondicional, por su aporte científico en temas relacionados con los recursos hídricos, por su trayectoria académica. En una oportunidad le saludé por el Día del Padre, pero en calidad de padre académico, por compartir sus conocimientos a través de sus libros, temas científicos, textos y sobre todo a través del Visual Lab, muy utilizado por nosotros. Doctor Víctor Ponce, un fuerte abrazo y felicitaciones. Soy el ingeniero Alexander Gostomelsky, fui alumno de Doctor Ponce en la Universidad Estatal de San Diego. Durante mi licenciatura y mi maestría, tomé casi todos los cursos del Doctor Ponce en la Universidad. Donde pude constatar que tiene un amplio conocimiento en el manejo sustentable de agua y sedimentos, y también que ha sido innovador en los aspectos de hidroclimatología. Doctor Ponce tiene una manera única de trabajar. Utiliza las herramientas más modernas y eficaces para enseñar y comunicar. Aparte de la profundidad de su conocimiento sobre recursos hídricos, el Doctor Ponce tiene pasión por la ciencia y una gran habilidad para aprender aspectos nuevos, sobre todo si se trata del papel que tiene la ingeniería moderna en el manejo sustentable del agua y nuestro equilibrio con naturaleza. Esto lo hace único dentro de los profesores e ingenieros que he conocido. Después de 8 años trabajando con el Doctor Ponce, puedo concluir que su perfil es de los hombres de renacimiento. Los que aprenden de todo no dividen la ciencia en tipos y siempre buscan los enlaces que tienen todas las ciencias con respeto a la relación del humano con la naturaleza. Me siento muy afortunado de conocer al Doctor Ponce, porque aparte de los conocimientos técnicos, aprendí su genuina manera de operar. Él tiene una gran habilidad para planear y ejercer los proyectos. Es un líder nato. Admiro su energía y pasión por su profesión y su vida. Gracias a él, muchas generaciones de alumnos estamos trabajando y sirviendo a la sociedad para el desarrollo sustentable alrededor del mundo. Definitivamente el Doctor Ponce es un baluarte de la ingeniería y su enseñanza. Todo mi afecto Doctor Ponce, muchas gracias por todo lo que ha aportado a mi formación como profesional y como persona, por su gran trabajo y dedicación a la formación de jóvenes ingenieros en cada uno de los proyectos que realiza. Estoy plenamente seguro que seguirá cosechando éxitos. Enhorabuena Doctor Ponce, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Flor Pérez. Actualmente brindo apoyo a los proyectos en línea del Doctor Víctor Miguel Ponce en su website ponce.tv y he sido colaboradora del Visual Lab desde el año 2003. El Visual Lab es el laboratorio de cómputo fundado por el Doctor Ponce en el año 2001 para la enseñanza e investigación en el Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad Estatal de San Diego, California. Hay personas que marcan tu vida, y en lo personal puedo decir que el Doctor Ponce es una de ellas. Hablar de él es hablar de disciplina, pasión y entrega por lo que se está dispuesto a realizar. El Doctor Ponce es un ejemplo claro de que cuando uno tiene interés de sobresalir, es posible hacerlo por méritos propios. A mi consideración podría decir que más que un catedrático y especialista en la Ingeniería Hidráulica e Hidrológica, el Doctor Ponce es un maestro para aquellos que se disponen a escucharlo, pues él enseña con la palabra y predica con el ejemplo, tanto en el campo técnico como en el área personal, sin esperar ninguna retribución por ello. Sus contribuciones en el campo de la Ingeniería Hidráulica e Hidrológica han sido significativos y de gran importancia en todos aquellos proyectos en los que se ha visto inmerso a lo largo de su carrera. Aportaciones internacionales que han trascendido más allá de las aulas y que al día de hoy podemos consultarlas desde cualquier lugar a través de su website. Me atrevería a decir incluso que su website es su más importante proyecto, debido a que en él se plasma la evidencia documentada de todas las contribuciones técnicas, históricas, de las ciencias sociales, naturales y otras más que nos dicen de cierta forma lo que el Doctor Ponce representa en su persona. Extiendo mis felicitaciones al Doctor Víctor Miguel Ponce por este logro obtenido. Y viva el Perú, Carajía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video